Bueno, soy Javier Calvochega, director de componentes de lavado de Copreci. Luego ahora cuando veamos un poquito todo el marco de la empresa os situaré un poco mejor. Bueno, Copreci tiene más de 50 años de experiencia. Aquí, bueno, llevamos entre la sesión anterior de Alemania y esta de Italia cinco cooperativas con unas historias bastante similares y dilatadas. Nosotros empezamos como una desintegración de una sección de mecanizado de fagos electrodomésticos. Y bueno, que es una historia bastante típica de creación de algunas cooperativas en aquellos tiempos, en los años 60, primero de los 60. Veinti y tantos años después, pues Copreci también puso una planta en Nordicia para hacer grupos y termopares, que son elementos de seguridad termoeléctrica para los componentes que nosotros hacemos. Y de ahí luego vino la cooperativa Orkli, que ahora mismo es líder mundial en la fabricación de esos componentes. Orkli ahora mismo está dentro de la propia división de componentes en el Grupo Mondragón. Y ahí no me voy a extender más, conjuntamente con nosotros y otras cooperativas que, bueno, pues sobre todo están centradas en el mundo electrodoméstico. La organización que tenemos nosotros, bueno, pues nosotros la presentamos como tres dimensiones. Una dimensión corporativa, pues que coge las áreas de personal, calidad, etcétera. También está el ámbito de innovación, aunque nosotros le damos a la innovación también un enfoque un poco innovador. Tenemos un centro de competencias que en realidad es una línea más en la cuenta de explotación. Tenemos los negocios y está el centro de competencias donde estamos visualizando en el día a día y en los presupuestos anuales cuánto es el dinero que estamos dedicándole al tema de la innovación. Esa era la primera dimensión. La segunda dimensión, digamos, que son las unidades de negocio y la tercera, pues la dimensión regional. La dimensión regional, como veis ahí en los distintos negocios que aparecen, pues a la vez está condicionando a algunos de ellos, ¿no? Veis gas pipes, gas cooking, con el apellido de Europa, con el apellido de América, con el apellido de China, ¿no? Estamos hablando de componentes para cocinas, hornos, encimeras, de regulación y control de gas. En este caso, esa es nuestra especialidad, ¿no? Y eso lo estamos luego regionalizando. Esto es el último cambio que hicimos en el último plan estratégico, ¿no? Y con bastante éxito porque está haciendo que esa personalidad propia que pueda tener, por ejemplo, pues el cooking en América, pues le está haciendo crecer más. Esta dimensión regional también se apoya en las plantas que hoy día tenemos, ¿no? Y abajo tenéis, pues las plantas, bueno, también aparecen las personas que ahora mismo están como responsables de esas plantas. Quizás no esté del todo actualizado, ¿no? La primera planta en México pasa por ser la primera implantación exterior de una cooperativa del Grupo Mondragón en el año 1989, ¿no? Y quizás la historia de esta planta, pues recoja un poco, pues, qué es lo que estamos viviendo en Copreci. Empezamos en el año 89 ahí para fabricar grifos de barbacoas, ¿no? Que al final eran las barbacoas a gas, es un, bueno, no sé si llamarle otro doméstico, que se utiliza muchísimo en Estados Unidos. Ahí es deporte nacional hacer barbacoas una vez que despuntan los primeros rayos de primavera. Y nosotros, pues, con el componente que estábamos haciendo en la lechabaleta para cocinas, etc., pues, bueno, pues invertimos y ahí nos lanzamos, ¿no? Pero, pues, estábamos en los finales de los 80 y entonces el dólar pegó una caída bestial, ¿no? Y a nosotros nos dejó, pues, con el culo al aire. Realmente las inversiones estaban amortizadas, pero no contablemente. En dos o tres años habíamos vendido un montón, pero bueno. Entonces fuimos a localizar a México. Analizamos Estados Unidos y tal, pero finalmente nos localizamos en México con un socio local, fabricando barbacoas para Estados Unidos. Posteriormente hemos llevado otros productos, algunos los hemos movido después. El principal cliente de barbacoas en Estados Unidos, Charroy, prácticamente estaba dominando el 60-70% del mercado y 90% suministro era de Copreci. Sí. Cuando viene la primera ola de la globalización y ahí vienen los chinos y vienen, pues, todas las grandes superficies americanas, Walmart, etc., pues, a importar directamente desde China, estos toman una decisión de una empresa que era también tipo coprecio de tamaño, unos 700-800 personas en una ciudad, pues, tipo tamaño Vitoria, tampoco Bilbao, Vitoria, y deciden dejar de fabricar. Y todo lo van a comprar en China. Entonces, ellos eligen fabricantes en China de barbacoas y esos fabricantes tienen que contar con nosotros, ¿no? Entonces nosotros trasladamos la producción de barbacoas, una parte muy importante, a China. Esa es la razón por la cual nos implantamos en China nosotros. ¿Qué está pasando ahora? Ahora viene Trump y ahora dice que Estados Unidos, tal. Bueno, pues, no sé si aquí… De hecho, no aparece la última implantación nuestra, que es la que hemos hecho en Estados Unidos. En Little Rock nos hemos puesto ahora mismo. Todavía no estamos fabricando barbacoas ahí, fabricamos en China y fabricamos en México todavía. Pero, bueno, da un poco la idea de esta lógica. Y otro detalle importante también es que en la línea de abajo aparecen los responsables de las plantas, ¿no? Antes Andrés ha comentado la dificultad que hay en encontrar, pues, personas que te acompañen en el tema de la internacionalización. Bueno, en el Grupo Mondragón tenemos una tradición ya muy grande. Todas las cooperativas que hemos visto aquí hay visto el nivel de internacionalización, implantación que tenemos en el exterior, ¿no? Nosotros ya llevamos un tiempo que nos está permitiendo contar con personas locales, incluso a nivel de gerencia de las plantas, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, pues, en la parte de México… Mira, pues, el tema curioso. En la parte de México tenemos a Eugen Rikli, que es checo. Eugen Rikli se formó primero en la derecha maleta como técnico cuando pusimos la planta de Chequia y luego fue gerente de Chequia. Y lleva tres años, y ahora mismo está ya haciendo las maletas para volver de nuevo a Chequia, pero lleva tres años en México. Y va a ser sustituido, pues, por el gerente que ya parece como de Turquía, Taifun, pues, que va a ir de Turquía a pasar una temporada de tres años a México, ¿no? Y ese tipo de rotaciones que estamos haciendo, ya digamos que eso es una dimensión ya que, como yo no sé cómo llamar la globalización en la que estamos entrando ahora, no sé si es la 2.0 o la…, ¿no? Luego comentaremos. Y es un poco la evolución que estamos teniendo. Nosotros hemos ya, pues, bueno, el año pasado una media de 2.000, 2.001 personas. Me ha complejado un poco cuando he visto lo de Andrés, porque siempre he visto yo que el tema de Mayer y Copreci, pues, ha tenido ciertos paralelismos, pero he visto que han pegado un salto a otras 1.000 personas y, bueno, infacturación, que me da más envidia todavía, poniendo de cuento. Si os fijáis ahí la composición a la derecha de la plantilla, menos del 50% de la plantilla que tenemos en el grupo está en la derecha baleta. Incluso Alchazucu, que es una empresa que, digamos que está en Alsasua, y nosotros compramos a un competidor nuestro, pues, una planta que tenían ahí, digamos que son las dos localizaciones que tenemos en Oscalerría y en el Estado español, por así decirlo. Y el resto está afuera. Y lo que estamos creciendo, estamos creciendo afuera. Si bien es verdad que el valor añadido, sobre todo, está en Arecha Baleta, pero el reto está, en general, también valor añadido en todo eso que estamos por ahí haciendo afuera. En una cooperativa, como os imaginaréis, pone nervioso que los puestos de trabajo se generen tan lejos. Nos ponen nerviosos y es el reto que tenemos. Yo empecé en Copreci en el 85 y había 1.100 personas trabajando en Arecha Baleta. Y ahora tenemos 700 y pico. Pero esta gente está, estamos, quiero pensar yo también, más cualificados. Ahora, digamos, el valor añadido que estamos aportando todos es mayor. Para ver a dónde se dedican nuestros componentes, ¿no? Vemos ahí que en las dos esquinas tenemos los negocios que son un poco más diferentes. A la izquierda, los componentes para lavadoras y lavavajillas, que son las bombas de desagüe y los motores de recirculación de lavavajillas, ese es el negocio que dirijo yo. Son el 26% de las ventas. Y ahí nuestro principal cliente es BSH, el grupo Bosch. Somos líderes mundiales en la fabricación de componentes de bombas de desagüe de lavavajillas. Líderes mundiales. El otro día tuve un pequeño encontronazo en un taller en Vitoria, donde vivo, porque no me parecía correcta la factura que me estaba presentando el señor, un taller de tres o cuatro personas. Y se puso hecho un basilisco y tal. Y el tercer argumento que me soltó y tal, de que yo, a ver si le estaba llamando a la dornita, dice, a ver, que somos de los 50 mejores talleres de España. Dijo, ¿no? Aparte que me ha sorprendido mucho. No sé cómo se barema eso o lo que fuera. Digo, jo, pero mira, yo no le dije nada, pero lo que sí piense de ser el primero, segundo, tercero, yo creo que las cosas que estamos presentando, pues, tres, cuatro, cinco, no hay más a nivel mundial que están haciendo este tipo de componentes, pero eso no te da ningún crédito. También somos líderes en el mundo de componentes para cocinas. Estamos hablando de regulación y control del gas en las cocinas. Y entonces, si vemos, ese es el origen de Copreci. Si juntamos las cocinas, encimeras, barbacoas y estufas, todos ellos elementos, nuestros componentes están regulando el gas, forman prácticamente el 60%. Y eso es un poco la columna vertebral de Copreci. El origen y la columna vertebral. Lo más reciente, pero ya tenemos bastantes años de experiencia, son los controles electrónicos y la potencia que diseñamos para las encimeras de inducción, que ahora se están imponiendo bastante. Nosotros somos uno de los suministradores de ese tipo de conjuntos. Aunque bien es verdad que la dificultad ahí está en que la mayoría de los fabricantes, grandes fabricantes, ese know-how lo quieren tener integrado. Porque nosotros hacemos los mandos, hacemos la electrónica que da la potencia a los juegos, incluso hacemos los focos. Nosotros mandamos al fabricante, a nuestro cliente, mandamos algo que le ponen una placa de cristal, su nombre, y lo venden al consumidor final. Las ventas, bueno, también tenemos esperanzas de, bueno, la previsión que hacemos para el plan de gestión de llegar a 241 millones. Veis un pico en el 2015 de 238 millones. Ahí fue una oportunidad que aprovechamos en una cosa, pues precisamente con el tema de la inducción. El tema de una decisión política en Ecuador, que decidieron cambiar el gas que eran deficitarios y tal, pues por un tema de electricidad, invirtieron en empresas, no sé cuántos y tal. Bueno, y nosotros conseguimos estar ahí. Sabéis que la gestión de la empresa, al final, es una combinación de estrategia y oportunidad. Y a veces, si la oportunidad es buena, pues la competencia es en estrategia. Y nosotros fuimos capaces de hacer eso. Aquello fue un boom, y luego pegó el bajón, y, bueno, aquello de más duras era la caída. Ha tenido efectos también, ¿no? Ahora también estamos digiriendo eso. Nuestros clientes, pues todos los del ámbito de electrodomésticos que estaba comentando, Electrolux, Vox, los coreanos que están entrando ahora, bueno, Samsung, Hire, el chino. Aparece ahí Charroil, que son clientes también en el ámbito de barbacoas, ¿no? A mí me gusta explicar el desarrollo de Ecoprezzin cuando el tema de la internacionalización, pues con una serie de pasos. Esas cosas ya sabéis que no suelen ser así. Pero luego tienes que poner, hacer un dibujo, y decir, pues esto pasó así, así, así. A mí lo que me atrajo mucho de Ecoprezzin cuando empecé es que cuando entré ahí el primer día me dijeron que el 80% de las ventas se exportaba. El 80% era exportación. Y yo, hostia, esto es, vaya empresa, ¿no? 1.100 personas, 80% de ventas de exportación. Claro, y aquello se había llegado después de que se había desarrollado un mercado interno. A ver, si en algún mundo ha habido un proceso de concentración bestial es en el mundo de electrodomésticos a nivel mundial. Pero es que lo ha habido en cada país. O sea, es que en España hace 50 años había 30 fabricantes de electrodomésticos. Nosotros teníamos delegados en Cataluña. O sea, teníamos ahí delegados, ¿no? Y os comentaré que prácticamente no tenemos ya ningún otro lado del mundo. Entonces, la primera fase, digamos, de nuestra globalización fue la exportación. Ahí es cuando creamos la red exterior. Una red de delegaciones y hay gente. En las delegaciones compartíamos a nivel de grupo Fagor, normalmente, en los principales países de Europa. Después, con la división de componentes de Mondragón. Después, dimos un salto al tema de la implantación en el exterior. Ya salimos fuera. No solamente mandamos la mercancía, sino salimos a producir fuera. Y ya os he comentado el ejemplo de México, que fue el inicial. Pero bueno, pues ahí tenéis todas las plantas que tenemos. Y algunas que aparecen ahí en gris son plantas que pusimos y luego las quitamos. Entramos en Brasil, pero ahí las normativas no cambiaron como esperábamos. En el mundo del gas, pues nos replegamos. Todavía, jurídicamente, existirá la firma, ¿no? Pero entramos en Holanda en el año 93, 94. Compramos una empresa en Holanda que hacía presostatos. Nosotros también las fabricábamos para las lavadoras. Y compramos una empresa allí. Y prácticamente el objetivo del director general en aquel momento fue que esto lo tenemos que hacer para aprender. No porque fuera un negocio, que viéramos claro y tal. Claro, efectivamente, aquello nos puso en el brete de tener que decir, ¿y ahora quién va? ¿Ahora quién se va a mover allí? ¿Quién va a dirigir aquello? Y el primer paso, ya lo digo yo, que no fue quien queríamos, sino quien quería él. Dice, tú, yo no, que mira, yo si eso ya, yo, sería bueno que fueras tú. Es que a mí me viene mal. Y un voluntario, pues, y fue la persona que nos ayudó. Aquello, en unos años, trajimos los medios productivos a Arecha Oleta, luego los llevamos a Chequia y luego ese producto desapareció. Movemos mucho las líneas y los productos entre las plantas. O sea, el dibujo de nuestra internacionalización varía un montón. Miras un año, miras otro y un montón. Desde el punto de vista de mi negocio, por ejemplo, pues, hicimos una línea para apuntar mucho más en Chequia. En el año 2001 la llevamos después a China, porque ahí ya hubo unos problemas antidumping que cobraban un montón de tasas a todo lo que venía como importación por los coreanos, un tema de Whirlpool. Y, finalmente, México dejó de ser un sitio interesante para producir. De ahí pasamos a lo que llamamos ahí la globalización, consolidación de negocios, lo que os he comentado antes, negocios regionalizados. Y, claro, ¿y ahora qué? Lo siguiente, ¿qué va a ser? Y decíamos, lo siguiente es que todo el mundo mirando hacia afuera. Decíamos, todo el mundo mirando hacia afuera, pero no ya desde Arecha Oleta. A nosotros uno de los ejercicios que más nos ha costado históricamente es dejar de hablar de nosotros y ellos. Nosotros los de Arecha Oleta y ellos el resto. Pero, claro, en mi negocio, en una unidad de negocio, nosotros tenemos la parte de ingeniería, tenemos la parte de compras, tenemos la parte comercial. Para todo, o sea, mundialmente, no tenemos otra asistencia, más que la que tenemos ahí. Las plantas, pues tenemos la producción. Tenemos la Arecha Oleta y la producción, pero tenemos en el resto también. Entonces, bueno, pues es importante eso de que cuando decimos nosotros en Arecha Oleta que sienta que hay nosotros, pero no solamente esto. Acordémonos de todo. Entonces, nosotros estamos, lo que comentaba antes, bueno, pues el nivel de exportación hace 30 años, te decía algo, y entonces nos referíamos a vender fuera del Estado español. Bueno, pues hasta ahora, digamos, casi exportar es vender fuera de Europa. De Europa es vender en casa, ¿no? Y esta es la composición un poco de las ventas que nosotros hemos tenido por regiones. Y el 2020 es un poco lo que decimos, bueno, pues lo que queremos hacer, ¿no? Queremos estar en todos esos sitios produciendo cerca de los mercados de consumo y con un protagonismo proporcional al que los fabricantes de otros domésticos tienen ahora mismo en el mundo. Entrando directamente en el tema de Italia. Europa, históricamente, fue una zona, bueno, incluso más importante que Estados Unidos en cuanto a la fabricación de electrodomésticos, ¿no? Cada país, históricamente, ya he dicho antes, tenían sus fabricantes, etcétera, pero sobre todo Italia y Alemania eran los grandes países productores de electrodomésticos. Italia es un país de emprendedores, ¿no? Yo veo Italia y a los italianos como una mezcla de, bueno, digamos que con esas ideas genéricas, tópicos que utilizamos, ¿no? Pues tienen esa capacidad de trabajo, fabricar y tal de los vascos, tienen esa capacidad de comercialización y de venta y tal de los catalanes y encima tienen diseño. Encima diseñan y hacen las cosas bonitas, ¿no? Y, entonces, esta gente desarrolla, y en ese norte que estamos hablando hoy todos cuando hablamos de Italia, pues se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Entonces, ahí están no solamente los clientes, sino también competidores. Incluso los competidores más en Italia que en Alemania. Es decir, todos los fabricantes de componentes que se desarrollaron, pues a la sombra de las grandes empresas de electrodomésticos. Y nosotros, pues bueno, pues pronto soportamos nuestro desarrollo comercial pues vía delegaciones. Y entonces en estas, y pusimos delegaciones pues en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido que eran los principales mercados aquí y luego el resto tenemos agentes por ahí. Primero compartíamos con empresas del Grupo Fagor, luego con empresas de nuestra división de componentes y, bueno, pues ese fue el primer paso que dimos ahí. Luego ya en 2002 nosotros pusimos una empresa. Bueno, lo que hicimos fue comprar una empresa y no era por fabricar allí lo que estuviéramos haciendo en el chavaleta en este caso. En este caso la razón era, pues veis ahí a la izquierda, esta era una empresa que hacía tubings y rampas, las rampas, los tubos donde van montados los grifos y las válvulas que nosotros fabricamos y que llevan el gas a los quemadores. Y nosotros, pues bueno, pues compramos aquella empresa para dar una oferta más completa a nuestros clientes. Y entonces lo importante ahí no solamente era el comprar y porque cuando compras y valoras una empresa y hemos hecho muchas operaciones y tal, en cada caso es diferente la forma de... y en aquellos tiempos se leía el retrofinanciero en GoPrece y me tocó valorar bastantes empresas. Tienes que ver cuál es la sinergia que vas a conseguir, cuáles son los flujos futuros que vas a conseguir con esa empresa. Entonces para eso tienes que ver si tú puedes vender cosas y ahora es lo que hemos hecho. Vendemos sistemas, sistemas donde integran este tipo de soluciones. Y además lo hemos llevado no solamente desde Italia, sino lo hemos llevado también a México y en China. También estamos haciendo lo mismo. Algo que hemos aprendido en un mercado, lo hemos llevado a otros. En el año 2007 Italia era el principal destino de nuestras ventas como país. A mí hablar de países en nuestro sector, lo que pasa es que haces la estadística y te sale. Pero no es algo que nosotros... Miramos a los grupos, a los clientes, pero los países no tienen tanto sentido por este tema de la globalización. Pero ahí veíamos España en segundo lugar, Polonia en tercero, etc. ¿Pero qué pasa en el mercado italiano? Pues bueno, no pasó la debacle que pasó en España en el mundo electrodoméstico, que casi cayó al 50% de lo que se vendía en los años anteriores a la crisis del 2007-2008. Pero veis que la caída fue muy importante, ¿no? Abajo tenemos la línea de lo que era el consumo interno, el consumo aparente de electrodomésticos en Italia, y arriba es la de las producciones. También ya veis ahí lo importante que Italia era como cliente para nosotros, no porque ellos consumieran electrodomésticos, sino porque además producían un montón. Y entonces ahí hay una caída. Y esa caída, aquí simplificando un poco, pues veis la parte azul es frío, frigoríficos, congeladores y tal, la parte verde son lavadoras y lavavajillas, y la parte roja es cocción. Entonces, si ahí os fijáis, la parte que menos se reduce es la parte de cocción. Y esto es un fenómeno mundial. El frigorífico es el primero que se globalizó. Y es lo primero que movieron a lugares de más bajo coste. Después, las lavadoras y los lavavajillas. Y en Italia se da una circunstancia que antes ha apuntado, creo que Andrés, de refilón. En Europa, los países se diferencian en función de cuál es la energía que consumen para cocinar, por ejemplo. Él ha nombrado que la energía eléctrica es cara. En Italia la energía eléctrica es muy cara. Y entonces es un país que nosotros llamamos gasista. España también es un país gasista. Alemania es eléctrico. Francia es eléctrico. Todos los centros nucleares. Entonces, nosotros somos fuertes en cocción, gas. Entonces, por eso, nosotros hemos mantenido el tipo en Italia gracias a eso. Aún y todo, Italia ha bajado a la tercera posición. Cuando antes era el primero, en el año 2017, ya era el tercero. Ahora, si vemos ahí, quien está ahora mismo en primera posición es Polonia. Lo que digo es Polonia. Polonia ahora era lo que la España hace 25, 30 años. Cuando entró en el mercado común. Un país también en una dimensión parecida, con una gente muy formada, con infraestructuras y tal. Muy fácil de llevar ahí plantas para que se produzca, etcétera. Y eso ha pasado mucho en el electrodoméstico. Y también están desarrollándose. Y Turquía es algo parecido. Lo que pasa es que tiene una inestabilidad muy grande con el tema de la moneda. Este año pasado, por ejemplo, nos ha pegado un chirlazo grandísimo. Y veis que China, sobre todo, aparece ahí como que antes no estaba. Y de repente, pues ahora vendemos mucho en China también. No sé si he dicho antes, bueno, creo que no lo he dicho. En China tenemos dos plantas. Tenemos una planta en el sur, en Sujai, y otra la tenemos en Kunsan, en ese poligón industrial que tiene el grupo Mondragón ahí. Eso es lo más reciente. Bueno, pues, bueno, solamente decir que, bueno, aunque las ventas en Italia han bajado, ahí añado yo una rayita, la rayita gris esa, de que el poder de decisión de los clientes no ha bajado tanto. Y eso se ha comentado antes también en otras reuniones, ¿no? Es decir, los grandes fabricantes todavía deciden, igual que nosotros en la lecha baleta, ellos deciden en Italia. Eso le da, digamos, mayor protagonismo, ¿no? Nuestra experiencia en Italia, entonces, pues, bueno, lo importante es la presencia, no las oficinas. Ahora mismo, por ejemplo, no tenemos oficinas, ¿no? Nuestra última delegada que tenemos ahí, Fiorella Cometi, que era una máquina vendiendo, hacía 120.000 kilómetros al año, o sea, como un taxista en coche, ¿no? Se movía por todos lados y tal. Esto fue la última, digamos, delegada que ha contado con la cierta oficina. Los últimos años ya tampoco. Tenemos dos personas, digamos, nuestro delegado, pero que está donde esté su coche, y es personas locales, ¿no? Por ejemplo, esta persona que hemos escogido también, pues, es alguien que estaba en el sector, que trabajaba en una empresa que no era competencia nuestra, pero era complementaria. Las relaciones personales son clave. Bueno, pues, eso, pues, como en todos sitios, ¿no? Obviamente, es importante. El tema de los idiomas, el esto, pues, el italiano. Yo no voy a decir que el italiano es fácil hablarlo, porque yo no lo he aprendido. Tampoco ando mucho yo directamente al mercado italiano, ¿no? Pero sí que antes hablaban del alemán, que el alemán cuesta la tira, pero el italiano es mucho más sencillo y también lo agradece, ¿no? Importante. Y nosotros estamos, formamos parte de la Asociación de Fabricantes Electrodomésticos de Italia, CC, donde nos saca algunos de estos datos, ¿no? Y tenemos, de hecho, algún cargo relevante ahí. Y claro, eso es muy importante, para saber por dónde se están moviendo las cosas. Y para conseguir, además, muchos contactos de gente que están complementando tu producto y tu oferta. ¿Y en el futuro qué? Pues aquí lo que decíamos, bueno, pues en el sector electrodoméstico, desde luego, se juega en un tablero absolutamente global. Aquí, pues, dice, las grandes corporaciones desplazan a los centros de producción a los países que tienen mejores condiciones. Y estos cambian, ¿eh? Porque aquí decimos, bueno, pues primero fue España, Polonia, Turquía, pero ahora, hostia, pues China también ya está teniendo unos costes más altos, el coste logístico cada vez es más relevante, entonces ya se habla, pues, de repatriar producciones, de hecho, está habiendo hacia Estados Unidos, Europa ya no lo veo tan claro, Europa puede que sí, pero no la del oeste, ¿no? Probablemente la del este. Muy importante que los centros de decisión y conocimiento no se cambian tan fácilmente, entonces es importante mantener la relación con las oficinas centrales, headquarters o como queráis llamarles, ¿no? Es muy importante si no cambia tanto, entonces esa relación es importante tenerla. Nosotros en Alemania, que también tenemos un mercado muy importante, tenemos una persona exclusiva, que es la persona que habla en alemán con la gente, ¿no? Y el cliente siempre le considera más cercano que nosotros, eso está claro, él dice cosas que a nosotros no nos dice. Y por último, pues, lo que decía, ¿no? Italia es una cultura muy emprendedora. Nosotros tuvimos un cliente muy importante, de Longhi, que es el que hace ahora, pues, uno de los que hacen las máquinas de Dolce Gusto, que le vendíamos, hacían estufas, estufas a gas. Y el mercado de estufas a gas sí que ha desaparecido completamente de Italia, ¿no? Y sin embargo se han reinventado, hacen esto y hacen otras cosas también y sigue siendo una empresa muy importante, ¿no? Entonces, bueno, y creo que esto, perdón por la rapidez o velocidad, pero ser el último lo que tiene. Estado de Bueno. Todo el día hace ahora es y, cuando se pone lo que pasó, se pone lo que DAM고 en la capiesta. Ahora es así que la encuesta de Unido, se pone la década de izquierda. se pone a lalingen de la capiesta, se pone a las tal a la aguja, a la aguja y ir a la aguja y a la… lo que quiero decir en que no es seria evaporado y a la aguja, lo que pieza la aguja, como Barranos se pone muyقدente. Gracias.